Bueno, esta es la historia de una manzana que quería ser feliz y habló con Dios y le dijo, Dios, quiero que me pongas en la rama más alta del manzanero. Y Dios le dijo, ¿y por qué no estás viendo donde te puse? Porque quieres estar más alto. Y la manzana le dijo, porque yo soy feliz cuando veo las estrellas y aquí abajo solo veo ramas, hojas y otra manzana, no me dejan ver las estrellas. Pero si me pones en la rama más alta, yo voy a ser una manzana feliz. Y le dijo, Dios, tú no necesitas ver estrellas para ser feliz, pero si eso te hace más feliz, te voy a poner arriba y la puso arriba. Y la manzana en las noches veía las estrellas y decía, qué hermosas. Pero agarró más confianza y le dijo, Dios, te puedo pedir otro favor, que venga un ave grande, un pájaro grande, me arranque del árbol y me lleve a la montaña más alta. Mira, porque quiero estar más cerca de las estrellas, porque si yo llego a tocar una estrella, voy a ser la manzana más feliz. Y Dios le dijo, mira manzanita, tú no necesitas ni ver estrella, ni estar cerca de una estrella, ni tocar una estrella para ser feliz. Tú lo que necesitas es, tomó un cuchillo y partió a la manzana y le dijo, mira, tú lo que necesitas es descubrir que yo puse dentro de ti una estrella. Descubrir la estrella que hay en ti, porque la felicidad no es algo a lo que se llega manzana. La felicidad es algo que se tiene, no es estar en otro lugar, ni ser otra persona u otra cosa. Es descubrir que yo puse dentro de ti la estrella. Y la manzanita dijo, gracias Dios, porque ahora quiero descubrir la estrella que hay en mí, lástima que tuve que partirme. Hay gente que necesita sufrir mucho, perder aquello que tanto ilusionaba, para descubrir que eso no era lo que verdaderamente te hacía feliz. Porque la gente feliz no es la que tiene todo lo que quiere, la gente feliz es la que quiere todo lo que tiene. Porque la felicidad no es algo que encuentras cuando alcanzas una meta. La felicidad es la actitud con la que caminas y te ayuda a alcanzar las metas. Pero, si no crees que dentro de ti hay una estrella y yo te puedo ayudar, quieres ver, quieres probar, yo sé, yo te puedo romper y vas a ver que dentro de ti también hay una estrella. Entonces, no necesitas perder cosas, ni desear cosas, encuentra la paz y la felicidad de ser quien eres.